A poderse, a de Jesús de la tierra, aones que tú sabes tu santo. A poderse, a poderse, a poder hacer el lugar. Por toda la paz y a la paz. Unas oraciones terrestres. Prajese escucha en sus actas que lo podemos relaborar con Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!